Al control de los Denon, DJ Frank Quisiera ser tu jabón pa' acariciar tu cuerpito Y pasar apretadito por tu pechito, mi amor En espuma recorrer cada rinconcito tuyo Mamacita mi capullo, tu jabón quisiera ser Quisiera ser espumocito pa' descender poco a poquito Y así poder llegar hasta tu cinturita Y que me eches más agüita pa' otro poquito bajar Quisiera ser tu jabón prisionero Entre tus manos y sentir que me derrito a tu cuerpito pegado Yo sé muy bien corazón, que difícil pero espero Porque es mi mayor deseo el poder ser tu jabón Quisiera ser espumocito pa' descender poco a poquito Y así poder llegar hasta tu cinturita Y que me eches más agüita pa' otro poquito bajar Quisiera ser espumocito pa' descender poco a poquito Quisiera ser espumocito pa' descender poco a poquito Quisiera ser espumocito pa' descender poco a poquito Y así poder llegar hasta tu cinturita Y que me eches más agüita pa' otro poquito bajar Y así poder llegar hasta tu cinturita Y así poder llegar hasta tu cinturita